DECADE CONTRA DECADE Bueno, pues DECADE CONTRA DECADE DECADE CONTRA DECADE Bueno, pues aquí tenemos DECADE CONTRA DECADE Lo que pasa es que DECADE uno usa turnlink y DECADE lo usan S Es la batalla de las mentes, quien ganará La parte buena y la parte mala No tenemos miss Coño, perdón que cambio de f... Jajaja Un minuto por los perros perros Es que han empezado la partida, ni siquiera nos han dejado En su defensa diría que me han preguntado Si, le han dicho que sí Pa' delante, venga, pa' delante Contame una mesa aquí y ya hasta, ¿sabes? Cambiar aquí a lección Cuando pueda, va Eh... Ahí va Sí, sí Bueno, seguimos con la partida El 68% que tiene ya el señorito Ness Que es un personaje bastante agradable Es muy honesto jugar contra ese personaje No es para nada pequeñito y tampoco tiene un juego de combos Espectacular Y el yoyo, el yoyo es lo peor en el borde Madre mía El yoyo... Lo peor no es el yoyo en el borde Es Ness en el juego Sí, también Básicamente para resumir Tenemos aquí a tu Link Que va a zonear bastante mejor que Link Porque es un personaje que está hecho para eso Link es un poco más viable para otras cosas Pero cuidado con Ness Que puede tener peligro en el borde Finalmente Freedom Que se engancha Aquí M15 de momento 108 de porcentaje Y está bastante igualado Esto es el mejor de 5 No es el mejor de 3 Fuera, fuera El señor lo conecta con el grad Y a tomar por culo, tío Es lo que tiene Ness CDB que no consigue conectar El buen dodge Que llega por parte de M15 Pero le está zoneando bien de KD Atención que le puede caer otro Pero finalmente no conecta El CDB que no era bueno Pero el segundo Sí que sí El roleo de M15 Que lo puede haber castigado Pero no ha tenido oportunidad Atención que KD Bueno, perfect shield Sí, sí Aquí hay calidad El backthrow de Link Si lo hubiera hecho en el tintercarboard Esto lo hubiera llevado lo mismo Pues Yo lo hubiese tirado para arriba, tío Es que el backthrow de Tu Link es muy fuerte Es como... No es como el de Ness Pero... Claro, desde ahí sabía que no lo mataba Ya, ya, ya Yo lo hubiese tirado para arriba Y lo hubiese intentado matar con el Weir ¿Sabes? Y eso en verdad es decisión De decisión making del momento ¿Sabes? Mira, mira, mira eso Mira, mira, mira Se pone así Y es que no puede Es que no hay manera Es increíble Va, pero buenísimo el dance match Se lo ha llevado Fuera A ver si... 2-2 Que se pone ya el marcador de vidas Pero M15 Sufriendo bastante 91% Que tiene el buen Weir del Ness Que consigue contactar Atención Con el... ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Cómo mata eso, tío! ¡Buah! La ha mandado con el Jones En la sillita VIP del Evo Con un paquete de pañuelos ahí ¡Madre mía! Muy buena combo aquí Está poniendo la pila de M15 El buen Air to Air Por parte de M15 Atención que lo puede volver a castigar Es bastante bueno El CDB Que iba con angulación inferior No consigue contactar El Fair de Ness Que tampoco es bueno Porque le impacta muy poquito Ya está sacando las bombas M15 Las bombas M15 Así las hemos llamado Sí, sí Son las bombas Las bombas de chavalito M15 ¡Para el madre mía! ¡Oh! El Yoyo ¡Qué mal! ¡Cómo está el Yoyo con onda y lo remata! ¡Qué! Encima de irrepé ¿Cómo está el Yoyo con onda y lo remata? ¡Mira! Acaba de batear tu nostalgia ¡Fuera de aquí! ¿Recuerdas el Toon Lindesmás 4? ¡Pum! ¡Jue a Link! ¡Pum! ¡Eso es una mierda! ¡Pum! Hostia, tío 1 pa' de cal Qué curioso, eh Qué curioso Yo eso de Ness, tío Es increíble O sea, el Edward de Ness Como no tengas una salvación Que sea muy buena para arriba O lo que sea Es que te va afuera, eh Es increíble Con Wolf y cosas así Es que no puedes No... Porque si encima te lo haces el 6B Te lo castigo igualmente Madre mía, tío Sigue con tu Link Parece que... Partida de DK de M15 Sufriendo bastante No encuentra las herramientas Para entrarle a este Ness Que es bastante complicado Porque encima O sea, mira Nos ponen aquí ¡Puf! ¡Maldito Ness! ¿Cómo está, no? Yo creo que he venido a Castell Y me voy a cambiar de muñeco Yo creo que me voy a cambiar de muñeco Y mira que me gusta el Wolf Que es más gratis todavía, ¿sabes? Y parecía tonto el niño Hostia puta, tío Y yo diciendo al principio ¡Wow, tío! El Ness lo veo raro No está como antes, ¿sabes? Me cago, si eres gilipollas, tío Estoy subnormal Bueno, ya empieza la partidita 46% para DK Y él tiene 21 aquí M15 Que ahora de momento va mejor Pero no se puede confiar Porque... ¡Uy! No, que casi le impacta Buen grab Que llega SF Throw Para zonear un poquito Y ganar un poquito de espacio Atención, que está en peligro El borde que lo puede defender Freedom con una Y que no impacta El CDB del señor M15 Que es bastante bueno Tiene las bombitas de M15 Cargaditas ya Sí, sí, sí Y... ¡Qué pesado es el Ness, tío! Sí, sí, con el PK Fire todo el rato Me cago en Dios Yo creo que si jugase contra un Ness En un torneo Ya muteate, por favor O sea, mutea Mutea tu muñeco Costa ganar Joder, ganar de Free, tío Estos son... Son los del Tekken Pillete al héroe Pillete al héroe Ellos solo quieren ganar gratis Como se enteraron Que me ha grabado un botón Yo quiero iguales más Para jugar el héroe nada más, tío Justamente Oh, bautizado Va a procurarse Se ha curado, buenísima La cura, pero M15 Que puede haber castigado Pero se ha dormido un poquito El Wair que consigue conectar Atención a la bomba Ness, que se adelanta Buen bait 100% para M15 Lo puede zonear Freedom Con ese air dodge Consigue agarrarse al borde El bait que no consigue impactar Tu link Que está zoneando La bombita que llega Ya sabemos el combo que tiene de bomba Con Fade Buenísima Que buen forward, chaval La ha metido SFSmash que finalmente conectaba Y M15 que le saca un stock Ahora es el momento de relajarse De jugar tranquilo Y que no te gane el space Si no el señor Ness Tiene que jugar muy atrás Tiene que jugar mucho con el boomerang Uff, pero me da que no ha jugado No ha jugado mucho No ha jugado mucho con el boomerang M15 ya con el CDB Y el neutral bicargándose El porcentaje que le tiene que subir A Freedom Porque Freedom está jugando muy sólido Está dodgeando muy bien Todos los proyectiles Que dodgear proyectiles Durante toda la partida Tiene un gasto mental curioso Y eso muy poca gente lo sabe Está pendiente todo el rato Exactamente El Feria consigue conectar Arban 2 El pique y fire Que casi que lo conecta También en serie Ness cuando empieza Uno tras otro Ya es que se vuelve Sí, empieza Como Dimas llega a coger plataforma Te conecta a otros dos Y te sube el porcentaje Y no veas El Ness tiene que dar un puto asco Todo el rato tirando basura No, la verdad es que sí Es un personaje Que tiene bastantes opciones Save Mira el Yoyo Mira el Yoyo Madre mía tío Es el caillou con gorro Es el caillou con gorro El pelo que tiene rotulador tío El pelo que tiene es por el rotulador El pique y fire Que no es bueno La bombita de M15 Que está sufriendo bastante En los primeros compases De este último stock Que le quedan zoneando lo que pueda El Bair Que no consigue conectar El Bair que es bastante bueno 116 de porcentaje Atención al pique y fire Muy buena lectura Por parte de Freedom El Bair que lo intentaba Pero finalmente es el Oir El que conecta Sigue espaceando Atención que le está ganando El spacing En decade a M15 Con un personaje que zonea Sí, increíble La bomba fake Le está echando fuerte Que es bastante buena Y me acaba de callar la boca M15 Porque finalmente conecta Atención A la recuperación de Ness No la ha castigado tío Tendría que haber escogido Sí, sí, no la ha conseguido castigar El downbeat Que no era bueno El agarre Atención al jack lock De ambos jugadores En plan de Sí, sí, se han puesto Don, 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 don Aunque tiene prioridad un link Porque parece más gitano, ¿no? Con esa espada de Es para que apremos A ver dinero El pique y fire Que no conecta 81 de porcentaje 42 Que tiene Freedom Que de momento está jugando De manera espectacular Pero M15 le sigue Vaya bomba Buenísimo Que combo Conectado El downbeat Para ver si podía ganarse un poquito de vida Con sus proyectiles Lo castiga muy bien con el nate Este es tiempo Para sacar el feir Está muerto Kade La bomba, la bomba Atención, atención Sí, lo consigue El yoyo que no llega Freedom que lo hace espectacular Pero de Kade aún así Ha conseguido remontar La ventaja prioritaria que tenía Buen juego de combos ahora Air to air Por parte DM15 Y ese boomerang Que puede molestar ahora ¿Tunling? Va a llegar, va a llegar Osa perdió Osa perdió el boomerang Cómo ha llegado rápido Lo he visto, tío Creo que se ha ido para atrás Ah, vale, vale Pero ahora necesitas pasear Y tomárselo con tiempo Y cogerle con un es más ¡Oh! El beir de Nes Que conectaba a la vidita Que se le ha ido Joder, al borde, eh Sí, sí Justito, tío Al borde, tío Ha estado muy cerca Llegar tu link a darle con algo Y lo mandaba afuera M15 La partida está muy interesante M15 se ha recuperado De Kade, perdón Coño, que le tengo que subir esto A M15 otra vez M15 Aquí A de Kade 2 Está al medio del 5 ahora Sí, sí Se ha recuperado un poco M15 Pero aún así de Kade Le sigue ganando el zoneo, tío El zoneo Se le mete mucho en la cara, tío Y no es capaz de estar cómodo con el zoneo No sé Lo que yo creo que de Kade Eh... Perdón, que M15 tiene que aguantar más la bomba Sí Tiene panic bomb O sea, es como... La coge y la suelta el tirón Con lo... ¿Sabes? Le esfuerza Aparte tienes que jugar un poco más con la mente del oponente Claro Cuando tira el downbeat para una bomba y tienes que acercarte Tienes que jugar más agresivo Los útiles, que no lo hemos visto Ni uno Ni uno No he visto ni un útil Y no es malo el de tu link Al menos puede conectar dos útiles Sí Después puede conectar un air No sé De Kade como que lo ha mantenido incómodo durante toda la partida, ¿no? Aparte que también ya le está mirando más o menos la bomba Y se está empezando a echarse el escudones con la bomba Y la está absorbiendo también Le está viniendo bien para curarse vida Exactamente Bueno, Fetil Que llega por parte de M15 A ver si lo que hemos dicho esta partida lo consigue conectar Pero buen juego de combo fuerte de Freedom 41% que le deja ya La recuperación que es buena Pero que tengo un yo-yo Que dejo a alguien seas Que tengo un yo-yo Madre mía que vengo Vengo de los 20 duros Me acabo de gastar dos pavos Mirad, chino, toma un yo-yo niño, viada Fuera ¿Qué haces contra eso, tío? Tío, es que no puede, eh Necesita tener una salvación muy buena para eso ¿Qué haces contra eso, tío? Es que no puede hacer nada, es que es asqueroso Sakurai, por favor Esto ya estaba pasando con los Nikita Madre mía, tío El PK Fire Que era bueno por parte de NS anteriormente El zoneo de M15 que no está llegando Puede leerle el read de la plataforma Pero finalmente no ha llegado Atención a M15 Que un stock fuera ya Se está poniendo las pilas, en verdad, eh Le está metiendo mucha presión Ahora no es capaz de conectar nada contra él Exactamente Era buena la idea Sí, sí Con esta El Boomerang que es bueno El Perfect Shield por parte del señor Decade Y ahora A zonear con Faire, ¿no? Si fuese Decade Sí Puede zonear con Faire prácticamente Si... A la que vea que la bomba no la tiene activa Bueno, el Boomerang la ha salvado Tío, el Nair, tío El Nair, tío El Nair, tío Denés Out of Shield What the fuck ¿Cómo está eso, chuca? Sí, 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 ¿eh? Y ya está Y es que te lo come Me cago en Dios 115 de porcentaje Ahora está aguantando más las bombas M15 Es lo que tiene que hacer el PK Fire Que se lo tragaba la bomba Sí, sí Se lo ha tragado la bomba Y el Jojo Sí, señor Que no llegaba al borde Pero doble Nair Porque aún así tengo tres frames solamente Guay, tío Que le fallo uno, tiro tres en un salto Es un short, joven Madre mía, tío El Nair, qué guapo está No sé ¿En qué frame sale el Nair del Nair, tío? Lo sabes, tío Ahora mismo no me acuerdo, tío Pero es una locura Yo creo que es Buenísimo, Backer Buenísimo Le ha dado encima todo con el sweetpot Fuera Muy bueno el Nair de Fidon, ¿eh? Sí De KD, bastante bueno Está haciendo muy bien A mí también estuvo jugando y... Buenísimo Bastante bueno, tío O sea, atención, atención A la bombita Sí, señor El techeo Que no es nada bueno M15 lo consigo pillar Bueno, efectivo Y otra stock que se lleva al señor Tulink Ahora a sacarse el mimbrel, ¿no? Ahora que nada Ahora tiene que ponerse en modo trash Ahora ahí Es como cuando de Arnold Schwarzenegger bajándose de un coche en Terminator Que tiene que ponerse la bomba más grande O sea, tiene que coger sus dos huevos y ponerlo de bomba Y el boomerang más grande que tenga en su casa Ahí a los ultra-isting, Goku Es... Exactamente, tío Se tiene que poner en modo ultra-istinto Cuidado Pero aun así, aunque te pongas en modo ultra-istinto Ah, qué mal Ya puedes hacer Ya puedes hacer tu One Punch Man O un ultra-istinto Y como tengas que agarrarte al borde Agar... Espérate 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 que tengo yo aquí una cosa que contarte Ahí te lo voy a dejar Espérate Voy a poner una botella de agua Y voy a preguntar qué le pasa al... ...que le pasa al Des Kotze Lo voy a explicar Jajaja ...que persona no más